Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, espero que igual ustedes lo estén. Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a terminar por fin. ¿Qué están haciendo? Subiendo el volumen, ¿verdad? Sí, sí, lo sé, me he pasado un poco, lo sé. Eres un diablillo. Pero es que bueno, siempre es importante divertirse, ¿no? Y ahora pues yo ya lo hice, solamente un poco, así que no siendo más, vamos ahora sí con el video. Síganle subiendo. Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien, espero que igual ustedes lo estén. Y pues bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar, como bien lo pueden ver en el título, de la división Giga. Bueno, no solamente hablar, ¿no? Vamos lo que es a terminarla por fin, sí, somos los últimos, lo sé. A ver, les cuento un poco. Estos videos por lo general son con los cuales yo inicié subiendo contenido a este canal. Pues comencé a subir los jefes, me pareció algo interesante, así que estos videos prácticamente los pueden llegar a ver. Aquí en el canal, a inicios, como por ejemplo, en esta parte de la división Omega, pueden ver cómo enfrentaba a las Medusas y a Dracul Nobilis, también de la división Supra y Cevideos, enfrentando solamente al jefe final, que fue en este caso Anubis y Horus, claro está. También de la división Mega, llegué a hacer videos. Aquí en esta división Mega, sí los subí, creo que fueron todos. Iniciando pues por el primero, que fue George Washington, también el tercero, que fue pues el jefe muy considerado para todos, el más difícil, Buranka, y pues principalmente, ¿no? Los últimos que eran como los más complicados, los más difíciles para todos, pues que fueron Anubis y Horus ya de la división Mega. Bueno, así que en este caso, vamos a por fin terminar la división Giga. Ya he subido también todos los jefes de la división Giga, igualmente si pueden entrar al canal, ahí los van a encontrar todos. Así que vamos esta vez contra Colossus, ya ingresando en esta parte. Vamos a ver qué mutantes usamos aquí. No quiero usar pues obviamente los más fuertes míos porque les voy a ganar bastante fácil, así que no. Vamos a usar a estos que son en estrella dorada y pues estos tres mutantes en especial me gustan muchísimo porque son bastante buenos y para su tiempo eran prácticamente los que todo el mundo quería tener. A ver Colossus, ¿cómo te las vas a ver contra estos tres mutantes? Me gustan mucho sus diseños, me gustan mucho sus ataques. Miren este ataque del Emperador Galáctico. Ahora este de Marvulus es uno de los que me fascina de verdad. Como grita y pues absolutamente todo lo que lo que trae su animación. Igualmente Gargantus, Gargantus por lo general tiene un diseño muy bueno. Esa gárgola siempre me ha gustado bastante. Bueno, la respuesta de Colossus prácticamente no le hace nada y su ataque tampoco a pesar de que es un mutante de nivel 250, que ya dos golpes más y va a caer. Ahora sigue el turno de Marvulus y eres el que lo va a terminar. Se falta mucho Colossus para ganarles a mis jefes de redactor, fueron los primeros. A ver, ahora continuamos con Seijatsu. En esta parte me parece que es cuando ya se enfrentan varios. La verdad no recuerdo muy bien. A ver, a Seijatsu vamos a enfrentarlo con... Quiero buscar más mutantes de acá. Mis mutantes, que por lo general los tengo todos en el nivel mayor a 300, son porque me gusta mucho su diseño o porque me gustan mucho sus animaciones. Bueno, vamos a elegir a estos dos. A ver, a quién más tenemos. Escogí el zombie pues porque... Pues no sé, no es bastante vulnerable al ataque mítico de Seijatsu. Y pues Capitán Patriota y Asylum. A ver cómo nos va. A ver si, por lo menos este Seijatsu logra derrotarme al zombie. Brutal de 11.500 me hizo. Vamos a enseñarte que es un verdadero brutal Seijatsu. 44.600. Ese zombie creo que lo tengo en nivel 311, creo que está. A ver Patriota. Me gustan mucho estas animaciones, de verdad. Por esas razones que los tengo actualmente en mi terraza, ¿no? Ahora viene la animación de Asylum. Y ambas me gustan, su animación necro y su animación cyber. Vamos a atacarlo con la necro. Y pues derrotado ya Seijatsu. Ah, pero miren, esta vez solamente ha venido un jefe. Pensé que venían dos. A ver, tercero está el cuervo. Y al parecer también está Calaca. No sé si hayan más. Me parece que hay más. El cuervo vamos a enfrentarlo con... A ver, bajemos más. Bajemos para encontrar buenos oponentes. Dijimos a este, a este y a este. Vamos a llevar a estos tres, pues porque... Dos son vulnerables contra sus ataques necro. Bueno, cuervo ataca. A ver, supongo que atacará a los tres, ¿no? Uh, no. Atacó solamente a... A Falcon. A ver, vamos a atacar con Excaliduro. Este ataque me gusta mucho. Esos espadazos que da. Ahora Falcon, vamos a liquidarlo ya. Para que venga Calaca y... Y también acabarla rápido. Al parecer tiene bastante vida. Tiene 188 mil de vida. Pero pues ahora los estoy atacando con ataques... Con los ataques más débiles. O que menos daño le hacen a ella, pues para... Que resista un poco más, ¿no? A ver si su ataque por lo menos me llega a... Hacer bastante daño a mis mutantes. Bueno, pues 21 mil. Pero pues fue por el debilitamiento de Falcon. Ataquemos con Gwyn. Y un ataque más de... Excaliduro. Wow, crítico. Ya no tenía oportunidad Calaca. Bueno, a ver ahora contra quién nos va a tocar. Contra Akaibot. Y Kuda Mono. ¿No hay más? No, no hay más. Bueno, a ellos quiero enfrentarlos con... Con algún zoomorfo que encuentre por aquí. A ver. Anullémonos a este Cyber. Estos Cyber, llegémonos ya que él es galáctico. Y Abunda. Siguémonos a estos, a ver. Ah, miren, son Kila. Aquí es donde ya comienzan a aparecer más. Sí, vieron que apareció Akaibot, Kuda Mono. Y ahora me salió acá... El Orangutan ese. Bueno, mi Bunda resistió esos 41.000. Ahora vamos a atacar con... Akaibot. Akaibot no. Este se llama... SK Vengar. Destruido. Ahora sigue Kuda Mono. Todos me están atacando al... Al Bogunde. Y como él tiene poca vida, seguramente no va a resistir demasiado. Este ataque sí no lo destruye. Es normal. Pero con Altaris ya no va a quedar ni rastro de ese pobre... Kuda Mono. 138.000 de Brutal. A ver, ahora son Kila. Vamos a matarlo de una. Vamos a ver si lo alcanza a matar. Yo creo que sí. El Brutal de mi SK Vengar es de 169.000. Sí, lo suficiente fue. Y bueno, hasta el momento... No he perdido... Ni un solo Mutante. A ver cómo... Cómo continuamos. Golem Magnus. Y Gladiador. A ver... Vamos a elegir algunos que no hayamos... Usado hasta el momento. Vamos a llevar a... Doctor Frost. A Namaste y a... Hard Corius. Vamos a llevarlos a ellos porque están en desventaja contra Gladiador. A ver si por lo menos en este caso sí logran matarme a uno. A ver, ataquemos con Namaste con su ataque más débil. 24.000. Recuerden que esta versión de Namaste está en versión oro. Este sí es el platino, pero... Wow, saco crítico. A ver ahora... A ver ahora... Doctor Frost, el ataque Cyber. Y Golem Magnus. Yo nunca he visto el ataque de Golem Magnus. Es bastante bueno. Este Mutante creo que... Para ser más preciso lo tengo congelado. Bueno, Namaste... Con sus patadas ya lo derrotó. Ahora... Gladiador. Pues vamos a debilitarlo, ¿no? Y pues obviamente atacarlo con los... Con los más débiles, con los que menos le hagamos daño. A ver ahora con el Doctor Frost. Este sí está que mola con el Cyber. A ver, qué tanto daño le hace. Y ahora sí que ataque. Ojalá no lo hayan debilitado lo suficiente como para que no haga daño. 8.500 de daño. Sí, lo debilitaron bastante. A ver si Hardcoreus puede ganarle. Sí, ya. Ya era suficiente con ese... Con ese ataque patético. Y bueno, esta parte también fue superada. A ver, vamos a... Seguir quién es más hay aquí. Hay un cazarrecompensas. Un mutante que no se ve. El nuevo que es Gen Sable y el Capitán a Chávez. Vamos a ver qué tal es ese. Voy a ver si por lo menos alcanza a atacar el mutante de Gen Sable. A ver, a quiénes llevamos. Vamos a llevar un cazarrecompensas también. Bueno, ya vemos este Bunker. Vamos a llevar un cazarrecompensas para atacar al otro que es versión oro. Y... Busquemos alguno por aquí. Ah, esta Space Princess. ¿Ustedes sabían que Space Princess es mi mutante favorita? Pues ya lo saben. En especial esta versión de oro. La tengo esta versión de oro en nivel 312 creo. Y... La versión de plata la tengo en 311. Vamos a ver si... Ah, no lo destruyó. Pensé que lo iba a destruir. A ver, Bunker. Con Bunker creo que es suficiente para este. Sí. 60.000. Mi cazarrecompensas no creo que lo destruya al otro. Así que vamos a utilizar su ataque triple. Para... Pues destruir el mutante de Gen... Necro. Y ahora... A esperar su ataque, a ver. Nada fuerte. A ver si ella es capaz de ganarle. No creo. Sí, le faltó. Tenía un escudo entonces le faltó. Bueno, Bunker se encarga ahora del trabajo sucio. Derrotado ese cazarrecompensas vienen más. Sí, vienen más a ver el Capitano Chávez. Él no creo que vaya a soportar tanto. Supongo que dos ataques de mi Bunker. Y los demás de los... Pues del caza. Bien, ya saca 72.000. De Strong en mi Bunker. Cada recompensa supongo que sacara unos 30 y algo. Ah, 40.000. Bastante bueno. Claro, el Bunker lo debilita muchísimo al Capitano Chávez. Por eso no hizo ningún daño. Y... Yo creo que es hora de... Igual no saca nada. Ya es el Bunker se encarga aquí ya. Listo. Ah, no. Sigue todavía otro más. Mad Mike. Creo que se llama este mutante. No me gusta mucho, la verdad. Aunque, wow, ese ataque la verdad sí estuvo bastante bueno. Pero es que el mutante no me gusta mucho. La verdad, su diseño no me gusta para nada. Y ya. Se murió. A ver quiénes siguen ahora. Ed404 y Terror. Además de que pues siempre vienen más, ¿no? Más oleadas, entonces... Vamos a ver a quiénes llegamos ahora. Quiero llevar sables. Pero bajemos a ver qué más hay por aquí. Bajemos hasta el final a ver qué nos encontramos. Ah, no. Mejor llevemos este mando. Que está bastante cercano al nivel de ellos. Este amo de las llaves. Y a Cobra Kai. A ver si... Si por lo menos Ed, que es un tanque, pues logra... Logran destruirme a mi Cobra Kai. Wow, Burgan. No me lo esperaba. Pero pues obviamente mi Cobra Kai no es vulnerable ante sus ataques. Así que... Vamos a ver cómo nos baja. Ataquemos a este. Mándoro a mí me gusta mucho. La verdad es uno de mis mutantes favoritos por su diseño. Y por uno de sus ataques. Ya lo van a ver el otro ataque. Me gusta bastante. Pero miren, Ed, me atacó triple. Hubiera atacado nada más al Cobra Kai. Seguramente me lo hubiera hecho mucho daño. Así que ahí será. Devuelvo. Ahora el amo de las llaves. Qué golpe que le dio en el tanque. Y este ataque me gusta mucho de Mandor. Pues ya ha fortalecido, ¿no? Si bien que ya saca más de los 100.000. Este mítico también es muy bueno. Ahora ataca terror. Algo crítico. Creo que Mandor va a ser el que va a caer. A ver, ataquemos ahora con Cobra Kai. Crítico. No obtuvo salvación terror. Ahora sí, Burgan. A ver, Burgan. ¿De qué eres capaz? Si me ataca a mi Mandor, me lo mata. A él solo. No creo que con ataque triple. Así ven. Ya era lo suficientemente fuerte como para derrotarme a mi Mandor. Así que vamos a enseñarle ahora con Cobra Kai. Y el amo de las llaves. El amo de las llaves es bastante grande. Miren ese tamaño que tiene. Parece también otro jefe. Y destruido, Burgan. A ver, ahora contra quién. Bien. Cameo. Y Eteliot. Pero seguramente que hay más. Así como en los otros han salido uno de más. En este ya al ser uno de los últimos creo que van a salir dos más. Ahora sí, este como es gen sodomorfo, quiero atacarlo con genes sable. Así que vamos a buscar a quien encontramos por aquí. Vamos a llevarnos a... A este guerrero, llevémonos. Para hacer las cosas un poco más equilibradas. A Jane. Y a... A Tio Sam. Ahora sí vamos a la batalla. Uy. Llevo bastante ventaja contra ese Brickman. A ver Cameo. Ataca triple para que me los... Bajes a los... Atacó solamente a Jane. A él le hubiera servido atacarme triple. Pero pues bueno, tampoco me le quitó mucho. Así que el ataque triple solo seguramente... Era mucho menor. Ahora siente la furia. Cameo. Esos ataques de motosierra de Jane's out. De verdad me gustan bastante. Son bastante buenos. Y mirenlo, me la sigue atacando a ella. Vamos a enseñarle con Tio Sam a respetar. Bueno, ese ataque patético fue de 24.000. Con el guerrero tampoco será suficiente. Así que... Jane's out va a ser la que va a cobrar venganza... Por sus propias manos. Bueno, por su propia sierra. Le sacó todos los sesos. Y se regenera. Me gusta mucho esa mutante. Ay, este liot. Tiene debilitamiento. Pero no es el rival para nosotros. Vamos a atacar con el ataque negro. De ella para ver si lo destruimos. Ah, no le faltó. Ah, verdad que él la había debilitado. Además de que no creo que el brutal de ella sea de más de 110.000. Pero ya Tio Sam se encarga de todo. Y ahora sí, el más esperado y ansiado por todos en este actual PvP. Es bastante bueno. Bueno, lo digo porque este Brick Beam es actualmente el segundo mutante más fuerte. Así que a ver. Ya aniquilémoslo aquí con este ataque. Y obviamente... Con el guerrero no va a ser suficiente. Va a tocar con Jane. Bueno, él solamente le hace patéticos a los míos porque son... Son Gensable. Así que no les hace mucho daño. El guerrero no fue suficiente. Así que... Va a ser la encargada. Bueno, tampoco fue rival por lo menos para matarme al Kun y a los míos. Pero es que bueno, los míos también están bastante leviados. No puedo esperar menos. Y ahora sí la final. Aquí está Chun. Está Rocky Botboa. Y hay como 5 oleadas más y mal no recuerdo. Así que a ver. Contra ellos quiero llevar bastante lentos. Para que Chun por lo menos ataque varias veces. Y a ver si me destruyen algo. Llevemos al cubo que es uno de los más lentos. Llevemos a Abraham Lincoln. Y a Neurban. Ellos son bastante lentos. A ver si hay alguien más por acá. No, no hay nadie más. Llevemoslos a ellos. Aunque el cubo está muy fuerte. Pero no creo que el cubo alcance a atacar, la verdad. A ver, 3 ataques de Chun Lei. Ataca rápido, a ver. 10.000. No, con esos 10.000 no vas a poder hacer mucho. Y creo que esa Chun Lei está en versión oro. Ahora con su fortalecimiento hizo 14.000. Y se fortalece también mi... Mi Neo-Gurban. No la quiero derrotar. Quiero ver... El... El ataque fortalecido... De mi... De mi Neo-Gurban. A ver, vamos a verlo. 118.000. Ahí se puede ver claramente que Neo-Gurban ya no es un mutante competitivo. Pues... Con doble fortalecimiento hizo apenas eso. Bastante poco. A ver, ataquemos a Rocky con este ataque... Cyber. Y vamos a ver ahora este ataque de... Ya fue menos. Ya solamente tenía un fortalecimiento. Con eso fue suficiente. Mr. Tiger. Todos me atacan a Urban. A ver si por lo menos me lo terminan destruyendo. Ya la vida de él va en 63.000. Con este creo que es suficiente para derrotarlo, sí. Adiós Mr. Tiger. Buranka. Me lo debilitó por lo menos. Bueno, con este sí vamos a hacer siempre un ataque normal. Wow, crítico. No me lo esperaba. Y... Ataquémoslo con el... Con este ataque que dice Eva, miren. Y es como de furia. De enojo contra Eva. Wow. Es bastante bueno. Me gusta mucho Neo-Gurban. Miren ese tamaño de Neo-Gurban. Me parece también un... Un jefe. Es casi del mismo tamaño que... Que el monje acuso. Casi también como el... Como el de hace un momento. Como el amo de las llaves. Es bastante gigante. Pero... No eres rival para nosotros, monje acuso. Miren ese tamaño todo pequeño del... De Abraham Lincoln. Yo creo que con esto ya es suficiente. Sí. Ciento dieciocho mil de... Strong. Y no me lo derrotaron a mí. A mí Neo-Gurban. Este Bogunda creo que está en... En versión normal o versión bronce. ¿Cómo lo ponen de último? A ver. Sí está en versión normal. Bueno, me parece, ¿no? Creo. Aunque aquí no se ven las versiones. Pero creo que es la versión normal. Con esa vida, 85 mil todavía. Pero pues ya murió. Quería atacarlo con un ataque débil para ver si alcanzaba a atacar el cubo, pero no. Ah, y bueno, esto ha sido todo al parecer. Ya es suficiente, sí. Bueno, ahora sí, por fin tengo a mi Ethel Jot. Un mutante bastante malo, pésimo para ser premio de una división Giga. Pero es que, bueno, tampoco podíamos esperar más, ¿no? Celsius no regala nada más o ninguna cosa buena. Muchos decían que querían que regalara un horno al final de la división Giga. Pero es que eso ya es demasiado pedir. Es más, yo considero que sería demasiado pedirle que diera al final oro. Porque anteriormente ya había dado, creo que, 5 mil de oro. Y pues ustedes ya saben que Celsius no da esos premios. Celsius los premios que dan son fichas. Y para ser más preciso da como 5 fichas Jackpot. Da mil de créditos. Da también un tarro de mutosterona o un tarro de experiencia. A veces también suele dar, por ejemplo, 10 tickets. Supuestamente que para poder seguir batallando en... ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Quítalo ya, quítalo ya, por favor! Pero pues esas son cosas insignificantes. Así que creo que fue bastante absurdo el pensar que Celsius podía llegar a dar algún premio bueno. O algún premio interesante al terminar esa división Giga. Y pues mucho menos un horno. Celsius jamás va a estar regalando hornos. Lo que hizo Cobojo antes, Celsius no lo va a repetir seguramente. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Si es así, regálenme un like y suscríbanse a este canal para más contenido de Mutants Genetic Gladiators. No olvides unirte a mi grupo de Facebook, Mutants Genetic Gladiators Arena de Batallas Oficial. El link lo dejo aquí abajo en la descripción. Claro, si quieres que te agregue y contar con la ayuda de mi suculenta británica que tengo como tag. Ahora continuamos con la sección de los saludos. Por ser miembros activos en el grupo Mutants Genetic Gladiators Arena de Batallas. Carlos Horacio y Gary Torres por ser los primeros en comentar mi anterior video. Y al señor Pacman por ser el comentario más suculento. No siendo más por hoy, se despide Tío Wolf. Hasta la próxima. Bye.